www.feyyaz.com El Salvador Quero viene a correr y tiene gol ¡Impresionante! ¿Esa jugada en particular a vos te agranda para el resto del partido o es una cosa mala? No, es normal que te agrande. Sentís que las cosas las está haciendo bien y durante la semana se ha trabajado muy bien. Señor Aníbal Ibarra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, contento. ¿Contento, no? Cuando uno entra a la política hay cosas que deja. ¿Vos podés insultar, por ejemplo, como cualquier hincha? ¿Cualquier hincha puede putear? Acá soy hincha, acá sí. ¿Eso quiere decir que sí? ¡Gol! 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 Gol de Boca. Estoy en el palco de River. Empata Boca 1 a 1. Un silencio. ¿Pensaste en un momento o pensaste que lo tenían o no? Sí, sí. Creo que River demostró mucho más fútbol, pero Boca lo empató con el alma. Ese es el resumen. Gracias. Tanudo muy amable. Festeja Boca. Están un poco tristes los hinchas de River. La verdad, yo que a usted haría lo que iba a hacer yo. ¡Gol! ¿Y te gusta argentino? ¿Está bueno para vivir argentino? Sí. Mis hijas están muy contentas. ¿Dicen che? La menor es porteña, porteña puede ser la forma de expresarse y comportarse. La mayor sí tiene mucho nuestra cultura. ¿En Colombia está tanto usted, pese a que sean amigos? Depende. Depende de la región. En la costa se tipea mucho. Por ejemplo, acá a los defensores no le dirías nunca. Usted ponga huevo que me están cargando a pelotazos. Eso nunca acá. O ponés o nos callamos a otro par. Tú leí que vos habías estudiado diseño publicitario, ¿verdad? Más o menos. Empecé el primer semestre. ¿Qué me vas a hacer? Nada, quiero que dibujes, hacerme un dibujo. Tenés que venderme a Oscar Córdoba en un dibujo. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Claro que aquí soy un desastre. Número uno. Vamos. Listo, perfecto. Lo último. Acá lo mostramos. ¿Puede ser un autógrafo? ¿Puede ser? Para Oscar, con cariño. Aparte. ¿Dónde te irá vendida al día? Me lo llevo. Muchísimas gracias a Oscar Córdoba, la figura de Superclásico. Muchísimas gracias.